Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Lo que empeora o mejora su vista. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero compartir con ustedes una observación que he hecho, porque he conocido muchas personas que me hablan cuando voy a distintos países y doy charlas, seminarios y demás que me hablan, oiga me regreso la vista, tuve que reducir la receta de mis espejuelos, gracias, pero no saben que lo causó. O sea personas que han seguido los consejos de MetabolismoTV y han observado que la vista le mejoró dramáticamente. Lo usual es que una persona va perdiendo su vista, va a empezar a usar sus espejuelos, porque lo necesita para leer o lo que sea, pero con el tiempo hay algunas personas que empiezan a perder la vista muy rápidamente y se les empieza a afectar al nivel de que entonces necesitan un vidrio mucho más grueso, más receta, más aumento y no saben por qué. Pero también tengo personas que cuando aplican ciertos conceptos les regresa a la vista y se ven obligados entonces a que le reduzcan la receta. Quiero hablarles de eso, lo que mejora o empeora su vista. Fíjense, el tema es que el cuerpo humano depende totalmente de un factor crucial que es el factor del sistema nervioso. El sistema nervioso ustedes han visto, le he puesto mucho énfasis porque cuando estaba trabajando con el metabolismo me di cuenta que el metabolismo del cuerpo lo que produce el metabolismo es energía, la energía lo que produce es movimiento y el movimiento es lo que nos da la vida. Las cosas vivas se mueven, las cosas muertas no se mueven ¿no? Todo lo que tiene que ver con problemas de salud, con problemas de metabolismo, tiene que ver de una forma u otra con el metabolismo porque tiene que ver principalmente con la energía, la creación de energía. Cuando el cuerpo tiene suficiente energía, el solo se repara, eso es lo que he aprendido estos 20 y pico de años que llevo trabajando en esto. Entonces, todo se reduce a que cuando uno mejora el metabolismo está mejorando la producción de energía, las células tienen cómo renovarse, cómo reconstruirse, cómo mejorarse ¿verdad? Ahora, todos los 11 sistemas del cuerpo están dirigidos por el sistema nervioso que se llama sistema nervioso central autónomo, se llama autónomo porque trabaja en automático. Ahora, muchos de nosotros hemos visto el nervioso que se afecta a la vista. Lo primero que hay que saber es que la vista, los ojos es parte de lo que llaman el nervio óptico, o sea todo lo que tiene que ver con ver, con enfocar, con captar la imagen pues es parte del nervio óptico y ese nervio óptico está unido al cerebro y el cerebro está controlado por el sistema nervioso. Quiere eso decir que usted no puede separar el problema de la vista del sistema nervioso porque la vista, los ojos son parte del sistema nervioso, por lo tanto cualquier dificultad que estemos teniendo y ha sido mi observación en miles de personas con las que he hablado que me han dicho me mejoró la vista, tuve que ir a reducir la receta, el oftalmólogo me tuvo que bajar la receta porque ya no necesito tanto aumento para poder leer, pues ya tengo la explicación. La explicación es que como el sistema nervioso incluye el nervio óptico, pues todo lo que afecta el sistema nervioso va a afectar el sistema óptico, la habilidad de ver. Entonces vamos a hablar un momentito de cuáles son los factores principales que he descubierto que usted puede mirar si usted está notando que está perdiendo la vista muy rápidamente, pues recuerde por ejemplo que una de las cosas que le pasan a los diabéticos, los pacientes diabéticos tienen muchos problemas de pérdida de la vista, podemos aprender de eso. ¿Por qué un paciente diabético tiene tantos problemas de pérdida de la vista? Muchas personas que tienen diabetes terminan ciego, van perdiendo la vista ¿Por qué la pierden? Pues por la misma razón de que pierden los riñones, por la misma razón que los amputan. ¿Qué causa la pérdida de la vista? Pues lo causa situaciones como decir exceso de glucosa que es la azúcar de la sangre, exceso de excitación al sistema nervioso. Cada vez que los niveles de azúcar del cuerpo se disparan por arriba de niveles normales, el sistema nervioso se altera. Cuando se altera entra un descontrol y los niveles de azúcar alto destruyen los tejidos del sistema óptico, por lo tanto va quitando la vista poco a poco. Entonces sabiendo que podemos aprender de lo que le pasa a los diabéticos que empiezan a perder la vista, pues veamos cuáles son las acciones principales para usted recobrar la vista. Pues las acciones principales, una principal es que usted tiene que ver cómo usted evita, evita la sobre estimulación. Estamos hablando de aquellas de ustedes que tienen un sistema nervioso excitado. ¿Cómo usted sabe si usted tiene un sistema nervioso excitado? Vaya y vea en MetabolismoTV el episodio número 199, pone 199 y ahí le estoy dando las 5 preguntas que determinan si su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado o más pasivo. Si cae al lado excitado que es donde más se va perdiendo la vista, son personas que ya empiezan a tener dificultad para digerir la carne roja, dificultad para digerir cosas grasosas o aceitosas, dificultad para comer tarde en la noche sin perder el sueño o sin que se le afecte la digestión y piensan a tener muchas veces problemas de sueño que con cualquier ruidito se despiertan. Todos esos factores indican que el sistema nervioso está en exceso alterado ¿no? Cuando está en exceso alterado, pues cada vez que el sistema nervioso se excita, pues una de las cosas que pasan es que sube la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Pues la azúcar de la sangre. Cuando sube mucho la glucosa, esa glucosa cuando pasa de 130 miligramos por decilitro empieza a destruir el nervio óptico, ahí usted va perdiendo la vista. Así que si usted quiere mejorar su vista, empiece por hacer lo siguiente, recomendaciones y es algo que no le cuesta nada y usted lo puede aplicar y de seguro va a ver los resultados. ¿Quiere mejorar la vista? ¿Siente que está perdiendo la vista demasiado rápido? Haga esto. Uno, véase el episodio número 1043, aplique los conceptos de cómo tranquilizar el sistema nervioso. Cuando usted tranquiliza el sistema nervioso con las recomendaciones que están en el episodio 1043 que incluyen magnesio, potasio, potasio, aprender a respirar profundo, jugos verdes y demás, automáticamente está bajando todo el estrés que siente el sistema óptico y eso de por sí le empieza a mejorar la vista. Pero lo otro más importante es detectar, detectar y eliminar sus alimentos agresores. Estos dos factores, los trucos para tranquilizar el sistema nervioso y detectar y eliminar los alimentos agresores son vitales. Usted va a Metabolismo TV y pone la frase alimentos agresores. Cuando pone la frase alimentos agresores va a encontrar varios episodios donde yo le estoy explicando cómo usted encontrar sus alimentos agresores. Cualquier alimento que le esté agrediendo el cuerpo que usted no se está dando cuenta, usted se lo come, pero como no se está midiendo la glucosa, no se está dando cuenta que eso dispara dramáticamente los niveles de glucosa a niveles muy altos que empiezan a destruir el sistema nervioso y le pasa entonces como le pasa al diabético, cuando sube la glucosa pierde la vista ¿no? Así que básicamente usted puede mejorar su vista y le voy a dar un último truco, fíjese. Si usted quiere saber si está comiendo alimentos agresores lo único que tiene que hacer es aprender a tomarse su glucosa en ayunas, solamente eso. Ayuna es cuando usted se despierta por la mañana antes de haber desayunado ni hecho más nada. Cuando usted se toma la glucosa por la mañana esa glucosa debería estar siempre, lo ideal es que esté 85 miligramos por decilitro o menos. Esta mañana yo me levanté estaba en 83, ya yo desayuné así que ya puede estar un poquito más alta, pero si usted encuentra que su glucosa en ayunas está en 100 o más, 101, 102, 105, 115 o lo que sea, ya usted está entrando en el área que llaman prediabetes. Eso quiere decir que sin usted haber comido nada, amaneció con una glucosa de 100 o más, ya usted sabe que algo está estresando el cuerpo, están los niveles de glucosa demasiado altos para empezar el día porque todavía usted ni siquiera ha desayunado. Así que voy un momentito aquí a explicarle cómo lo tome, aquí lo vemos, fíjese. Esto es un medidor de glucosa, esto le va a dejar saber a usted, cuando usted aprende a usarlo le va a dejar saber a usted si realmente usted está comiendo alimentos agresores o no, es algo fácil, no duele absolutamente nada. Usted saca un medidor de esto, se consigue en cualquier farmacia, es muy, muy fácil y la verdad es que no duele si usted sabe hacerlo. La forma de hacerlo para que no le duela es que tiene usted que saber que los nervios siempre están en el centro del dedo, no están por los lados, porque esta es la parte que toque, la que siente, ¿no? Así que usted lo va a dar el pinchacito por el lado que es donde no duele. Lo voy a hacer para que usted lo vea, es una cosa completamente sencilla. Lo hago por el lado, ahí no se siente nada, aquí saco una gotita, una gotita de sangre, ok. Vamos a medir aquí cuánta glucosa tiene Frank, oye en este momento, ya esto es después del desayuno, por aquí se fija. Cuando está niveles bajitos, yo amanecí en 83, desayuné, ya han pasado hora y pico, estoy en 92, se ve que no estoy comiendo alimentos agresores. Si usted se hace esa prueba temprano por la mañana en ayunas sin haber comido nada, se supone que usted esté menos de 100, está en 115, 120, 118 o algo así, ya usted sabe que algo usted está comiendo nervioso que le está agrediendo. Ahora la tarea es ver los episodios de MetabolismoTV que le explican cómo encontrar a sus agresores y removerlos. Cuando usted remueve eso y tranquiliza su sistema nervioso, su vista se va a mejorar y lo va a ver en los espejuelos. Que no falla porque la verdad siempre triunfa.